de la ciudad de Cuenca. Son las doce horas con cuarenta y seis minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Tatiana Pineda. Ella es directora de gestión de riesgos del municipio de Cuenca. Tatiana, buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. El plan de contingencia del municipio, ¿cómo se va a aplicar en este feriado? Que vamos a empezar justamente el día sábado y es uno de los más largos de este año. Bienvenida, buenas tardes. Estimado Hernán, muchísimas gracias a todos ustedes. Con todos una buena tarde. Sí, efectivamente, como usted dice, este es uno de los, por no decir el feriado más largo que tenemos en todo el año. Entonces, sí, efectivamente, la corporación municipal tiene elaborado ya un plan de contingencia para actuar en el caso, pues obviamente, de que la situación lo amerite. Y es así que tenemos un total de mil cuatrocientas cincuenta y tres personas que van a estar desplegadas durante los cuatro días de feriado, un total de trescientos setenta y ocho vehículos y maquinaria y un total de mil treinta y cinco herramientas entre cuerdas y demás equipos que se necesiten que estarán desplegados durante todo este feriado. Adicional a eso, también, pues hemos tomado las previsiones necesarias, puesto que lamentablemente en épocas de carnaval siempre solemos tener presencia de lluvias y de acuerdo a los datos que nos genera el INAMI, este feriado probablemente no sería la excepción. Tenemos una alta probabilidad de que tengamos lluvias. Entonces, en ese sentido también se encuentra activo también el plan de contingencia por etapa invernal, que en el caso, obviamente, de que sea merite, pues tendremos la activación del mismo. ¿Lluves en la mañana, tarde o noche? ¿Qué dicen los pronósticos o todo el día? Están pronósticos, los pronósticos son variables. Tenemos el cincuenta por ciento de probabilidad de que existan lluvias. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. En la tarde, tendríamos básicamente que verificar ya conforme se acerquen más los días cómo van modificando estos parámetros, pero muy seguramente habrá lluvias. Pero en esta época, en años anteriores, las lluvias han sido más frecuentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algún dato que se pueda conocer con respecto a las lluvias en la ciudad de Cuenca, por ejemplo? Bueno, efectivamente, hemos tenido desde hace dos, tres años atrás, no hemos tenido definición de etapa invernal y tampoco de temporada seca. Hemos tenido en algunos casos la combinación de ambas estaciones, por así decirlo, lo que nos ha causado también ciertas dificultades al momento de atender ciertos eventos. En una semana hemos tenido que atender eventos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos que atender eventos de granizadas en una semana y en los fines de semana tuvimos que atender, en cambio, incendios forestales. Entonces, la situación obedece. Si bien es cierto, no hay un estudio científico, pero ciertos datos obedecen también al cambio climático que hemos estado teniendo en estos últimos años y que vemos también que es palpable y que obviamente las afectaciones se ven dentro del cantón Cuenca. ¿Qué recomendaciones hacer a los ciudadanos cuencanos, a los turistas que van a venir sin duda el fin de semana en los cuatro días a recorrer la ciudad de Cuenca, los cantones orientales, para evitar los incidentes que no se den durante estos cuatro días? Bueno, efectivamente, dentro de estos cuatro días, pues si usted va a salir de viaje, lo primordial es revisar su vehículo, revisar que las vías estén en óptimas condiciones para poder viajar. De igual manera, dentro del cantón como tal, tanto en la zona urbana como en la zona rural, existen diferentes eventos que se van a desarrollar conmemorativos a la fecha. Entonces, también hay diferentes lugares donde van a poder disfrutar. El juego del carnaval, obviamente, se lo va a dar. Las recomendaciones de siempre cuidar sus pertenencias, evitar, si es que las personas no son partícipes del juego del carnaval, pues evitar también mantener mucho respeto con todos los ciudadanos y eso sería básicamente las recomendaciones que hemos estado emitiendo. ¿Hay posibilidades de que se puedan presentar algunas complicaciones durante los cuatro días de carnaval? Me refiero, por ejemplo, a deslizamientos que hay que tener cuidado o no? Sí, efectivamente, si es que nosotros tenemos evidencia, todos los eventos que van con deslizamientos, inundaciones y demás, son a consecuencia o el factor detonante son la lluvia. Entonces, si vamos a tener lluvias, pues tenemos que estar siempre pendientes, siempre conducir con precaución en zonas en donde efectivamente ya hay indicios o hay problemas. También hay que verificar que las viviendas, obviamente, no presenten ningún daño en infraestructura o hayan venido presentando daños a partir, a lo largo del tiempo. Entonces, este tipo de eventos, en el caso de que haya lluvia, pues los detonantes serán estos, ¿no? Los deslizamientos, las inundaciones, desbordamiento de ríos, pero como vuelvo y repito, en el caso de que tengamos lluvias o algún factor externo que nos complique estas situaciones. Están previstos por parte de la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca algunos eventos o 40 eventos que se van a desarrollar durante las fiestas de carnaval acá en la ciudad de Cuenca. Hay planes de contingencia para cada uno de los eventos, un poco para garantizar, por ejemplo, de que no pasen incidentes, sepan dónde estacionar sus vehículos, evitar los robos a los vehículos en las viviendas. ¿Cómo se está colaborando para que, obviamente, esto resulte un éxito y no tengamos que lamentar, por ejemplo, de haber salido a estos lugares? Sí, efectivamente, a la Dirección de Riesgos ha habido una serie de solicitudes de validar los planes de contingencia como tal. Y esto, pues, no solamente por parte de los eventos, obviamente, que está realizando la Corporación Municipal o la Dirección de Cultura, sino también en las diferentes parroquias como tal. Asimismo, se tienen planes de contingencia para cada evento. Por ejemplo, este, por ejemplo, es el caso de Jueves de Compadres y Comadres. El desfile que se va a realizar el día sábado también cuenta con sus planes de contingencia en donde básicamente se tienen cuatro ejes como son tanto la atención prehospitalaria, la seguridad física, la atención en caso de que exista algún tipo de evento, algún conato de incendio como tal. Y también, pues, la verificación que se hace por parte de las entidades como son el equipo operativo de control. El día de hoy, a partir del, de hecho, en unos minutos más, ya inicia el operativo para verificar previo al evento de Jueves de Compadres y Comadres que todo, pues, esté en orden, que todo esté ya instalado para que a las 17 horas pueda iniciar como comúnmente se ha hecho en años pasados. Recordarles que este es el segundo año que hemos retomado, puesto que los años pasados estuvimos con la pandemia. Entonces, también tenemos grandes expectativas al respecto. Y, por supuesto, también en ese sentido siempre emitir las recomendaciones a los ciudadanos en cuanto, lastimosamente, hay que decirlo así, aprovechan de la situación los amigos del ajeno para realizar ciertas actividades ilícitas, es decir, botan carioca en los ojos, de pronto meten la mano al bolsillo. Entonces, hay que evitar llevar prendas de valor cuando asistimos a este tipo de eventos donde, bueno, pues, la foro está de 5 mil personas. Y, obviamente, también verificar que a los niños, tener buen recaudo a los niños. Entonces, son estas ciertas recomendaciones que nosotros podemos emitir y, de igual manera, pues, evitar más bien trasladarse en vehículos en familia, más no un vehículo por cada persona, para poder evitar también el colapso del centro histórico. Ahora, Tatiana, también hay que ser realistas, ¿no?, en el tema de los ríos. Ahora los ríos están bajos, pero el año anterior, por ejemplo, un jovencito murió en el río Tomebamba, pese a que estaba bajo. Ahora, no sé si se están haciendo algún tipo de actividades para evitar, no que jueguen el carnaval, que está bien, sino que lo hagan con seguridad y, sobre todo, para evitar estos incidentes y accidentes que, sin duda, pues, son lamentables. No sé si hay algún control durante estos días y los días de carnaval. Insisto, no para que no jueguen, sino más bien que se lo haga con seguridad y responsabilidad. Sí, efectivamente, a través, bueno, estamos pendientes a través de la consola del Consejo de Seguridad Ciudadana y a través de todo el sistema de biovigilancia que tenemos. Entonces, en ese sentido, se activa un protocolo con la Guardia Ciudadana y la EMOV, quienes nos dan una mano y se hacen barridos por las orillas de los ríos, justamente verificando y solicitando a los ciudadanos que eviten jugar en la orilla de los ríos, puesto que en algunas zonas existe el socavamiento de las orillas como tal y podemos pisar mal o de la misma emoción que tenemos de jugar el carnaval, pues, podemos sufrir algún incidente o algún accidente. Entonces, en ese sentido, a través del sistema de videovigilancia, también se harán los controles respectivos y, obviamente, con la Guardia Ciudadana, los recorridos, los patrullajes a lo largo de todas las orillas de los ríos. Lo único que faltaría, entonces, por último, Tatiana, es colaboración ciudadana, es decir, que todos colaboremos para que las cosas salgan bien, sobre todo en los excesos, que es lo que más me preocupa en carnaval. Sí, efectivamente, recordarles también que todavía tenemos la presencia del COVID. Si bien es cierto, no en cifras que hemos tenido anteriormente en años pasados, pero sí existe la tendencia de subir y bajar en cuanto al índice epidemiológico. Entonces, también, como usted dice, llamar a la colaboración de toda la ciudadanía para que este feriado pueda salir de lo mejor, obviamente, evitando todo tipo de exceso, de exceso, perdón, y, obviamente, jugar el carnaval de forma armoniosa y de una forma sana. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Muy amable. Gracias por la información. Agradecemos a Tatiana Pineda, ella es directora de gestión de riesgos del municipio de Cuenca. Nos vamos a una pausa comercial, amigos, y al retornar tendremos mucho más para ustedes. No se vayan. Volvemos enseguida.